Dicen que no comía Me exigía al oír su llanto Como sufrió por ella Ya está en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Canta, mamá Ay, 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 ay Ya raba Ay, 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 ay 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 De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada Cucurru, cucurru Paloma Ay, ay Cucurru, cucurru No llores Las piedras Las piedras Amás Paloma Ay Qué buena se ven De amores Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Ay, paloma, ya no la llores más.